Un total de 40 migrantes de nacionalidad hondureña y salvadoreña llegaron hoy al país por vía aérea procedentes de Estados Unidos. Durante el arribo, el ministro de Desarrollo Social Raúl Romero y médicos del Ministerio de Salud Pública y Existencia Social supervisaron el estado de salud de los retornados. Romero dijo que esta verificación se realizó con el objetivo de brindar la atención adecuada a nuestros hermanos migrantes, ya que los representantes del refugio de las niñas, alertaron que algunos menores presentaban enfermedades respiratorias. Tomando una acción preventiva, lo que se hizo es coordinar con el Ministerio de Salud para que se pueda venir a dar una atención primaria y verificar cuál es el estado de salud de los niños y, de ser necesario, pues darle la atención que se considere necesaria. Si tuvieran que ser hospitalizados, trasladarlos de inmediato y si no, pues hacer los chequeos correspondientes. Los migrantes centroaméricanos retornados arribaron esta mañana en un vuelo procedente de Estados Unidos de América, donde permanecieron no menos de 15 días bajo la custodia de autoridades norteamericanas. Al llegar al país, seremos nosotros quienes le daremos abrigo y atención, dijo Leónel Dubón, director del Refugio de las Niñas. Ricardo Calderón, director del Sistema Integral de Atención en Salud, expresó que en el Centro de Atención y Recepción a Migrantes en la Fuerza Aérea Guatemala, se encuentran dos médicos que verifican el estado de salud de los migrantes retornados. Vamos a hacer una evaluación médica en estos momentos y entonces después de la evaluación médica determinamos si en realidad son casos simples o son casos que ameriten una atención más especializada. Afortunadamente estamos preparados y estamos con un plan de contingencia por cualquier eventualidad. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, el 17 de enero han retornado 2.377 de migrantes por vía aérea. Para desearte me informo Noe Pérez.